Si no me equivoco en el juzgado federal, allí en Las Piedras y 9 de julio, Marisa, ¿ahí estás? Sí, sí, muy bien ubicado, como siempre, usted de JJ. Estamos acá porque en minutos vamos a poder hablar también con el fiscal Gómez, uno de los grandes luchadores del medio ambiente, porque hoy es el día de la lucha para preservar el medio ambiente. Pero ahora vamos a continuar con la segunda parte de lo que ha pasado, en este caso en el Palacio de Tribunales, porque la familia de Mariela Márquez, la madre y una prima, lograron ingresar, fueron convocados por la secretaria del presidente de la Corte para dar la explicación de qué es lo que pasó, y esto nos contaba Milagro Sosa, y así también termina hablando Paola Márquez. Escuchemos. Por la secretaria del doctor Leiva, ella nos recibió y nos dijo que Elguera no está libre, que él está en el ovario, que es un psiquiatra, y que si el día de mañana se llegase a curar, él va a pasar directamente al penal. Pero todos entendíamos, y en un papel se lee, en un PDF se ve, que ahí dice absolución. Entonces, ¿no quiere decir que es igual a libertad? No. Nosotros también, como todos entendían, que absolverlo de la muerte lo dejaba fuera de todo cargo, pero al parecer no es así, y él sigue siendo culpable por la muerte de mi tía. O sea que nosotros tranquilamente, sin recibir amenazas de nadie, podemos decirle que es un asesino y seguir diciéndolo, sin tener que estar pensando que lo van a demandar o recibir amenazas. Espero que cumpla, porque la sentencia que mandaron dice iniputable, que él está suelto. Y acá dicen otra cosa, así que espero que cumpla, porque acá no va a quedar uno, no va a quedar una persona. En ese sentido, digamos, de que les mientan, porque les acaban de decir que se queden tranquilos. Vamos a llegar hasta las últimas, ¿no? Hasta las últimas consecuencias vamos a llegar, porque en el fallo dice iniputable, que es iniputable y le dan la solución. Ahora también lo que les dijeron es que, Milagros, esto puede, el abogado de ustedes, de la familia, presentar algún tipo de reclamo. Es un reclamo. Bueno, nos dijeron que nuestro abogado ahora va a presentar el recurso aquí a la corte y si la corte de aquí de Tucumán lo hace admisible, pasa directamente a la corte de la Nación. Entonces nosotros les preguntamos si eso era, nosotros queremos que él vuelva al penal, porque ahí en el penal de Villa Urquiza sí hay tratamientos para atender a las personas. Recordemos que Amin, por ejemplo, está ahí, también intentó hacerse pasar por loco o demostraron algún tipo de enfermedad mental, sin embargo, él está cumpliendo una condena perpetua a pesar de sus problemas mentales. Así es, y no debe ser el único caso, el de Amin, sino deben haber muchos casos más. Entonces nos dijeron que desde la corte van a tomar esa decisión, si él vuelve al penal o no. Paola, ¿se quedan tranquilas, a medias, en alerta? No me quedo tranquila yo, porque del dicho al hecho hay un trecho. Y ya no han mentido una vez, pueden volver a mentir dos, tres y cuatro. Así que yo no me quedo tranquila con una palabra esta. Yo quiero que él me dé la cara. Si tengo que venir dos o tres veces a la semana voy a venir, pero quiero que él salga y me dé la cara delante de todo y diga lo que acaba de decir acá su secretaria. Que él va a ir al penal, no como dice en el fallo, que él está asuelto. Así que señor Leyva, si nos está mintiendo, le va a ir mal. Le va a ir mal porque acá vamos a estar, no le estoy amenazando, le estoy diciendo que acá vamos a estar todos los días pidiendo justicia. Y gracias a vos, Marisa, te agradezco. Gracias, Paola. Bueno, ahí JJ, entonces, ¿no? Las palabras de la familia que ha salido un poco confusa, creo que también la explicación por parte de la secretaria del presidente de la Corte. Uno quiere confiar, por supuesto, JJ en la justicia. Esperemos que esta palabra que ellos les han brindado hoy a la familia de Mariela Márquez sea así, que este joven, elguera, quien fue el que asesinó a Mariela, siga internado en tratamiento. Y que si el día que Vicen está curado, pase a continuar cumpliendo una condena, más allá de que en algún fallo la palabra absolución existe. Por ahí nos gustaría, ¿no?, poder tener una entrevista con el presidente de la Corte que nos explique él o los que saben, algún vocal, qué es lo que ellos entendieron a la hora de generar semejante revuelo, se podría decir, ¿no? Porque primero está absuelto, ahora no porque en realidad está internado y cuando se cure va a cumplir y va a prudar la condena, o que si no, ahora van a mandar el caso a la Corte de la Nación. Es medio confuso. Marisa, el juez o los jueces se llevan por los estudios y se llevan por los informes médicos, por las pericias y se llevan por lo que está escrito. ¿Sí? Tengo un amigo que lo van a condenar porque el médico fraudulentemente puso que tiene un golpe hace muchos años en el brazo de su ex esposa. ¿Sí? ¿Qué hace el juez? El juez ve el informe. Él no es médico, como usted tampoco ni yo tampoco. ¿Qué hace el médico? Pone que el imputado está loco. No lo puede condenar, lo dice claramente la ley. Aunque uno patelé, salte, bla, bla, bla. Ahora, el médico le informó a los jueces que el hombre está enfermo. ¿El juez se basa en el informe? Se basa en el informe. Para el dictamen o la sentencia. Entonces, todo esto que usted dice que es lo que uno siente, injusticia, pero usted, yo, impuesto en juez, no tenemos que llevar al informe médico. No hay otra. Para eso están. Para eso están. Ahora, puede darse la especulación de que el médico mintió. Es otra cosa. Hay abogados infelices que le ponen plata al profesional, venen, le dibujan del informe, pero el juez puede llegar en un hipotético caso y decir, quiero otra pericia, quiero otro informe o quiero un informe oficial para desmentir o para confirmar. Pero todo esto se lleva por papeles. No hay otra manera. Todo lo que uno pueda sentir, decir, pensar, no está escrito. Lamentablemente. Y los considerandos particulares pueden tener consecuencias. Totalmente. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Por eso tratamos de ser cautos, tratamos de decir o manifestar tal cual lo que manifiestan las familias, lo que manifiestan los abogados, porque nosotros entendemos, pero por ahí tocamos de oído. Simplemente, porque no somos, como dicen ustedes, ni jueces ni abogados, simplemente vamos siguiendo un caso u otro, ¿no? Obviamente tratando de darles el micrófono a quienes quieran hablar. El derecho a réplica existe para aquellos que también quieran, en todo caso, aclarar aún más la situación, si es que no está del todo clara, pero simplemente mostramos lo que pasa, lo que siente en este caso una familia y, por supuesto, también lo que dice la justicia, ¿no? Bueno, Marisa, muchas gracias, muy amable. ¿Quién presentó a la señora Marisa? Apasionadas Moda Femenina presentó a Marisa Suárez en Exteriores. Ya sabes, si querés vestirte con lo mejor, tenés que elegir Apasionadas Moda Femenina, Mendoza 667, Galería Faseo Norte. Y una abejita local 4, sí. Ya vamos con la carola miel también porque acompaña a Marisa Suárez, la carola miel, la mejor miel de Tucumán. La conseguís en el Timbo Nuevo, kilómetro 21 en Burrullacú y también vas a encontrar su stand en el mercado en tu barrio. Si estás buscando la mejor miel, te recomendamos la carola miel. Bueno, saludos para acá.